Bienvenidos una vez más a Like, yo soy María Fernanda Vargas, periodista de deportes y yo soy Felipe López, periodista de tendencias y esto es Like Hola Felipe, bienvenido aquí a Like, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida, estás en serio, es la primera vez que estoy invitado a nuestro programa de Like y pues me siento muy a gusto la verdad Bueno, empezamos con el Like de la semana en deportes esta semana ya se conoció el sorteo de la Copa Libertadores 2018 en el que hay cuatro equipos colombianos empezando con Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Junior bueno, esperemos que a los equipos les vaya muy bien es un torneo internacional, entonces pues tienen que jugar de la mejor manera para alcanzar esa Copa Libertadores que es muy difícil por el nivel de competencia con Argentina y Brasil Bueno, y para nosotros que tal vez no estamos un poco, no estamos muy bien familiarizados con el tema del fútbol en Latinoamérica ¿para cuándo son las fechas de este torneo? Bueno, muy buena pregunta en principio hay primera y segunda fase en la que Santa Fe y Junior tienen que disputarse con otros equipos de Chile y Argentina esto va a ser el 22 de enero, comienzan estos juegos y ya en febrero comenzarán, ahí sí, la fase de grupos ahí donde están Millonarios y Atlético Nacional entonces desde mitad de febrero vamos a tener partidos aquí de Copa Libertadores en Colombia y bueno, pues esperar que todo les vaya muy bien y que hagan una buena presentación del fútbol colombiano que pues tiene un gran nivel internacional ¿Cuáles crees que son los equipos colombianos que se perfilan como favoritos? Uy, bueno Nacional es cabeza de serie del grupo 2 de la Copa Libertadores y está con Colo Colo de Finesport y Bolívar de Bolivia entonces pues bueno, ahí tiene sus ventajas y desventajas Millonarios la tiene un poquito más difícil con Corinthians independiente de Avellaneda y Deportivo Lara entonces pues bueno, yo digo que pueden pasar a instancias ya como cuartos de final y semifinal pero pues la competencia va a estar dura porque está River Plate que es uno de los mejores equipos Boca Juniors que es como que está súper armado para la otra temporada entonces pues bueno, esperar que todo salga muy bien Bueno, pues desde aquí, desde quien y que punto com les deseamos a todos los equipos colombianos mucha suerte y éxitos Bueno, cuéntame qué pasó esta semana en tendencias Bueno, en tendencias, empezando con el área de entretenimiento te cuento que Maleja y Tatán Mejía han tenido a su primer bebé ¿Y sabes cómo le pusieron? ¿Cómo le pusieron? Le pusieron Macarena Mejía Esto se puede ver en todas sus redes sociales la de Tatán o la de Maleja y se muestran muy felices de estar con esta nueva trapa en sus vidas Pues yo sé que es una pareja mediática entonces pues me imagino que todos ya le han dado like han estado pues pendiente de esta nueva integrante de la familia de Tatán Mejía y Maleja y pues bueno, felicidades para ellos Claro, felicidades como nos podemos dar cuenta Tatán Mejía y Maleja son una de las parejas más mediáticas prácticamente influenciadores en el país y pues nada, esto lo pudimos ver también en el libro que sacaron este año en la Filbo como narrando como las etapas y todos los éxitos que una relación romántica como estas pueden tener entonces pues es algo muy bonito y en serio les deseamos muchas felicidades No, y que ellos cada uno tiene, me parece una pareja muy bonita porque cada uno tiene su profesión hace mil cosas tiene igual tiempo para estar con la familia para montar todo en redes sociales entonces pues bueno Claro, son personajes muy íntegros pero bueno, en otro ámbito un poco más sudoroso que podemos saber más de los deportes Bueno, me voy con las niñas en el deporte Hablo de Tatiana Calderón que, Feli, podría ser la primera piloto colombiana en Fórmula 1 en unos años tiene un gran futuro en las pistas y pues bueno, este año ganó el premio a la mejor piloto internacional de 2017 y pues bueno, es una chica de 24 años que maneja súper bien y ahorita está en el equipo Sauer de la Fórmula 1 y de la GP3 entonces bueno, es súper divina, es muy sencilla y pueden ver nuestra entrevista que le hicimos en quinique.com a ella este miércoles en Cold Deportes entonces pues bueno, espera que le vaya muy bien igual no es muy común escuchar mujeres en la Fórmula 1 ni pues en automovilismo porque es pues netamente de hombres Claro, pero me parece muy chévere y sobre todo me parece muy importante darle una plataforma como es esta a una mujer, dándose el entorno, el panorama tradicional que solo los deportistas tienden a ser hombres y son los que son más populares es chévere que le demos apoyo a una deportista colombiana mujer sobre todo en un torneo como lo es la Fórmula 1, ¿no? Sí, no es muy común de hecho en toda la historia de la Fórmula 1 han habido solo tres pilotos sí, pilotos entonces pues bueno, esperar que ella le vaya muy bien igualmente ya dice la sociedad, a las mujeres nos ponen límites pero pues cada una se encarga de apasionarse y romperlos entonces ella lo está haciendo muy bien en la Fórmula 1 Bueno, en buena hora para Tatiana Calderón Cuéntame más en tendencias Bueno, en tendencias en nuestra área un poquito más consciente con la sociedad tenemos a medio ambiente y esta semana hemos hablado con expertos del IDEAM exactamente para hablar sobre cuál es el pronóstico del clima en Colombia ya sea región Caribe, Pacífica o la capital sobre cuál es el pronóstico del clima meteorológico también por así decirlo de los últimos días de diciembre y el mes de enero Bueno, yo sé que enero en Bogotá hace el sol de la vida el calor de la vida y es seco o sea, no hay ni brisita no hay nada bueno, cuéntanos cómo va a ser Bueno, pero para la satisfacción de muchos el país va a tener un muy buen clima ¿saben por qué? porque como nos explicaron los expertos esta temporada no va a ser seca porque lo que quiere decir seca es que no hay presencia de precipitaciones no hay presencia de lluvias pero para la satisfacción de muchos como ya les decía sí va a haber un poco o sea, sólo que van a ir mermando y como les digo la lluvia va a ser mínima pero va a ser un poquito lo que quiere decir que no va a ser mucho calor o temperaturas extremas de pronto en el área de la zona Caribe y de la Orinoquía sí va a haber como se ha acostumbrado a sus temperaturas más altas obviamente en zonas lluviosas tradicionalmente como lo es la Amazonía o como lo es el Pacífico sus lluvias características se mantendrán en cuanto a Bogotá tal vez muchos de ustedes se han preguntado bueno, ¿y por qué hace tanto frío en la mañana o en la noche? sí, la celda es terrible y mientras que al mediodía es como que el cielo está de par en par bueno, la respuesta que nos han dado nuestros expertos es que al el cielo estar despejado es muy fácil que la Tierra se caliente y toda esta radiación suba directamente a la atmósfera esto quiere decir que cuando llega la noche todo este calor que ha estado en el en la corteza terrestre suba directamente y venga de una el frío esta es la respuesta que tenemos de de por qué es que este clima está un poco especial por así decirlo igualmente pues nos sobra recordar que Bogotá hay que salir como chaqueta sombrilla de todo porque en las mañanas hace mucho frío pero pues también en las noches y al mediodía es el calor así que no se confíe salga con sombrilla y así mismo protéjase protector solar mínimo dos veces al día vale ya regresando a comerciales seguimos con una sección un poquito más negativa que es nuestra sección de is like mafe cuéntame qué pasó en tendencias bueno en cuanto a tendencias lamentablemente en los medios se han comunicado este suceso que le está pasando a uno de los íconos mediáticos más importantes de Colombia que es Taliana Vargas la Samaria recientemente ha anunciado a través de sus redes sociales que está sufriendo hipertiroidismo ¿cómo la ves? bueno pues ella fue no sé si me corriges ex virreina universal en el 2007 bueno ya han pasado pues 10 años pero pues no nos esperamos esta noticia que pues bueno sabemos que también está luchando contra esta enfermedad que también afecta a muchas personas y pues bueno ya no es ajena entonces pues le deseamos pues mucha fuerza para que se recupere y que no pierda ningún ánimo en esta enfermedad que pues no sabemos si va a ser para toda la vida si va a ser como por unos años más entonces le deseamos mucha mucha fuerza a Taliana bueno hablando de la enfermedad como tal Taliana a través de sus redes sociales como ya les decía se trata sobre por ejemplo taquicardias o que siente que los ojos están saltones y también se producen como una especie de como de bultos en la garganta entonces pues nada esperamos que Taliana ya esté con todo el tratamiento oportuno y pues nada que se recupere lo más pronto posible bueno en noticias no tan buenas para el deporte hable exactamente de dopaje esta semana Justin Gatlin que es uno de los atletas más rápidos con decirte que va a dicen que puede ser otro Usain Bolt que es el hombre más rápido del mundo en competencias está implicado en otro caso de dopaje pero pues no el directamente unos periodistas hicieron una investigación y su entrenador hace que varios deportistas puedan conseguir medicamentos que son prohibidos por pues obviamente toda la institución de atletismo en el mundo entonces es el deportista ha dicho como yo no voy a permitir que otra vez estén manchando mi nombre y mi buena carrera porque pues bueno él estuvo suspendido pero en este año en el mundial de atletismo en Londres ganó medalla de oro pero ganó también a bucheos del público entonces ahorita el dopaje todos los casos de dopaje ahorita están saliendo no solo en atletismo sino en todos los deportes y pues bueno eso como lo vimos la semana pasada con Froome hace como una semana Froome también pues está también en el ojo de huracán por decirlo así con el caso de salbutamol que es para un medicamento para atacar el asma y es bueno si pueden tener si pueden usarlo pero en cierta dosis y el y el deportista lo usa un poquito más entonces bueno eso quita un poquito la credibilidad en el deporte y pues de decir como la gente si es capaz de hacer todo eso en el deporte o si también tiene ayudas que pues lamentablemente dejan mucho que decir de la edad y la edad profesional del deportista bueno y este deportista que nos estás comentando ¿cuál sería el medicamento que supuestamente está tomando? también es para enfermedades respiratorias entonces ahí las autoridades tienen que ver cuáles son las que están utilizando todos los deportistas si tienen alguna enfermedad pues para tener un no sé como unas condiciones mucho pues más accesibles y que no se presenten más este tipo de casos que en serio van quitando credibilidad a los deportistas y al mismo deporte porque mucha gente va a decir cualquier persona se dopa y ya puede hacer lo mismo que un deportista de alto rendimiento como Chris Froome o Justin Gatlin bueno pues esperemos que se aclaren todos estos rumores o noticias de este deportista y pues nada que sea y que en Colombia no hayan deportistas así o sea juego limpio nada es de desventajas bueno esto ha sido todo por hoy aquí en Like nos pueden seguir en nuestras redes sociales a Felipe López y María Fernanda Vargas arroba mafe vargas rueda y también sigan las redes sociales de quinique.com que son nos pueden encontrar en Facebook Twitter e Instagram como arroba quinique así que por favor no olviden de contactarnos la próxima semana en esto que fue Like o o o o o o o o o